¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y todas. Mucha confianza ahí acá. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, chicos de EnTV. Quería preguntarte un poco de cómo surgió la... ¿Cómo empezaste, mejor dicho? ¿Cómo empezaste a, justamente, esta venta de disco de Prisma? ¿Cómo surge Prisma? Prisma surge cuando decido venirme a vivir a Viedma. Había como una necesidad de traerme todo lo que me había abrazado en Capital en todos estos 14 años que viví en Capital. Y, bueno, yo formaba parte de un proyecto de una banda y, bueno, me estuve rodeando de muchos amigos y amigas músicos y músicas. Entonces, un poco la idea fue como, bueno, me quiero traer toda esa música para Viedma y quiero que la gente de Viedma los conozca. Cuando volví, me di cuenta de que en Viedma había crecido un montón el mundillo cultural de bandas, teatro y demás. Y ahí fue cuando dije, tengo que dar a conocer todos estos artistas que tuve la suerte de conocer en Capital. Y me pareció una buena idea traer discos físicos, ya que en Viedma no había ningún lugar donde se vendieran discos. Yo siempre fui una fanática de comprar los CDs, para mí siempre es como el hecho de comprar el formato físico, de abrirlo, de leer, de ver el arte y demás. Me parecía como, siempre fue, desde que soy chica, soy muy partidaria de comprar el disco, como comprar el libro. Y dije, en Viedma no hay lugares donde comprar discos, así que lo voy a generar yo. Y un poco fue eso. Y sentís que, porque uno lo que percibe ahora, bueno, también estás en un programa de radio, en lo que difundís música independiente, sentís que se está, como, digamos, transformando Prisma en un lugar de referencia, en el sentido de la música, ¿no? En el sentido de poder buscar un disco. O sea, uno quiere buscar un disco y exactamente busca Prisma y puede ir a algún local, digamos, a Chulapa, si queremos. Ahí están los discos también. Pero sentís que se transforma en algo de, las personas que viven acá en Viedma, ¿van a buscar discos a Prisma o saben de Prisma? Sí. Como todo proyecto, tiene un tiempo de posicionamiento y de hacerse conocido. Recién, bueno, va un año y medio que hace que estoy acá. Y la verdad que realmente me sorprendí. Hay gente que va directamente, bueno, gracias a Janina, que me dio ese espacio en Chulapa, un local hermoso, hay gente que va y pregunta y que le recomendemos algún disco y que va y compra el disco. Para mí eso ya es un hecho muy importante, que la persona decida incorporar dentro de los productos que por ahí puede regalar, autorregalarse, un disco. ¿Cómo llevas esta experiencia de radio? Sí, la verdad que estoy re contenta, porque aparte es un desafío nuevo. Nunca había hecho radio. Y la verdad que me encontré con todo un grupo de gente que también me acompañó y me ayudó a que pudiéramos llevar adelante un programa donde pasó una hora de música independiente. También nos escucha por internet, los programas grabados, lo deja ahí de fondo mientras trabaja. Y también está bueno porque los artistas están sonando, y son artistas de todo el país. Hay artistas de Córdoba, Rosario, hasta de Uruguay me han mandado, que están sonando en Viedma y estamos como aportando a la cultura viedmense artistas de otros lados y locales, locales también, porque la verdad que está buena esa interacción entre artistas locales y artistas de otras partes del país.